Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes habla sobre la victoria ante Santos Laguna. Además del resultado, lo que dejó contento a Eduardo Fentanes fue el desempeño que tuvo Santos frente al Atlas, pues aseguró que se hizo lo que se trabajó en la semana. Celebró el triunfo con efusividad y ya en conferencia expuso. Crecemos en orden defensivo derivado de todo eso que trabajamos. Aprovecho para reconocer el esfuerzo de los jugadores, el apoyo de la afición, que bueno que todo terminó en alegría, seguimos sumando en casa, eso es importante. Reconoce también que falta mucho por corregir, ya que estuvieron imprecisos en la última jugada a la hora de emiter el pase, pero destaca el haber llegado con pelota controlada, abriendo la cancha, presencia de área. De haber estado más finos en la penúltima jugada habríamos hecho más, pero la manera en que aguantamos más la pelota, que no salimos tanto largo, eso me deja satisfecho. Hay que tener más punch. Cuestionado acerca de Harold Preciado y su salida del once inicial, el estratega explicó que la competencia interna fortalece al equipo y que cuenta con cuatro delanteros elegibles. Harold hoy entró y aportó. En cuanto al gol, tacó que en la primera pelota que tocó Diego Medina haya derivado en la anotación de Brunetta. Diego toma una buena decisión. A veces cuando entras de cambio tienes ventaja que estás leyendo y estás viendo lo que sucede en la cancha. Por lo pronto, lo importante ha sido ganar, dijo. Se llega a siete puntos de quince posibles, que no es la cosecha que hayan querido, pero estar en la pelea lo tranquiliza. Hay que ver que ahora entramos más concentrados, lo habíamos conversado. La realidad es que vi un equipo como entrenó en la semana, un grupo enfocado, serio, así lo jugamos desde el minuto uno hasta el final. Me gustó, aunque siempre hay margen de mejora. Me deja contento, pero no satisfecho. El canserbero finalizó en conferencia de prensa. Por otro lado, al concluir el partido de Santos Laguna, Dante Rizalde posó para la foto con el guardameta Carlos Acevedo, con la playera que indica la renovación de contrato hasta 2027. El canserbero, quien utilizó la banda de capitán en este cotejo, regresó al campo para este breve acto en el que simbólicamente se hace referencia a la renovación que le hizo Santos Laguna al seleccionado nacional, quien extiende su contrato hasta 2027, aunque no es una garantía que permanezca todo ese tiempo en el club, ya que muy probablemente le llegarán importantes ofertas después del Mundial de Qatar. Por lo pronto, la afición lo consintió una vez más, lo distingue como el mejor jugador de la escuadra santista. Corrió su nombre y aplaudió en cada una de sus intervenciones. Una clara muestra del cariño que hay por este arquero nacido en la comarca y con una gran proyección gracias a sus sobresalientes actuaciones en cada partido. Sus atajadas y la seguridad que da su equipo.